Vení, 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 vení porque siempre me estás esperando y yo te adelanto que este domingo tenemos una edición limitada Salimos a rodar a bordo de esta Hangway 150 Muy conocida como Punta Diamante, esta Pick-Up del 72 Estuvimos presentes en Dragster Libre Autódromo de Dolores Vamos a estar al corte Así que a vos que te gustan los fierros de verdad, no te podés perder esta edición ¡Imperdible! Este domingo, 20 horas, ya sabés, te espero en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV Te dejo ese beso y nos vemos el domingo, ¿eh? ¡Chau!